Hoy estamos en una etapa muy importante, como una especie de relanzamiento público de VLD y de todos los negocios que está haciendo VLD. Hoy estamos acá en Belville en una reunión de accionistas, somos más de 200 los accionistas presentes y estamos compartiendo con ellos todas las acciones que está llevando adelante la empresa. La empresa está dirigida y gestionada hoy, además de por los miembros tradicionales de Rosario, por unos 20 accionistas que participan, tanto en el directorio de la compañía como en diversos comités, donde el resto de los accionistas puede ver a todos sus representantes, todos los productores que están activamente participando en la dirección y en la gestión de la compañía. Nosotros ya tenemos hace 14 meses una plataforma interna entre los propios accionistas, donde cada accionista tiene la libertad de vender sus acciones o bien de permanecer con la compañía o incluso de comprar más acciones. Y la acción tiene una cotización muy pública y transparente para todos los accionistas. Una acción que hoy está cotizando en 2 pesos por acción, pero nosotros somos muy optimistas respecto de ese valor que puede ir incrementándose sustantivamente en el futuro. La compañía está generando un buen flujo de fondos con el negocio de cerdos, fundamentalmente, y el negocio de servicios, el negocio de corretaje, el negocio de sociedad de bolsa, el negocio de acopio de granos, todo ese negocio que se vieron afectado en su momento, hoy están nuevamente activos. Estamos consiguiendo alrededor de entre 15 y 20 clientes nuevos por mes en el negocio de corretaje. Así que, bueno, tenemos una enorme oportunidad como compañía, tenemos una enorme oportunidad de ser un corretaje de productores, digamos, donde los dueños son los productores y donde los clientes son los propios productores. ¿Cuándo pasó la crisis del 2019 fue un momento muy duro para nosotros porque hay una cuestión que es, en el campo la palabra se cumple. La solución que se me encontró al tema fue abrir el juego, abrir la empresa para que todos los que operábamos con ella pasásemos a formar parte y quienes estaban en ese momento, bueno, compartieron toda la empresa con nosotros. Y el primer impacto fue la transparencia, fue la claridad de la información. Todos los que participaban en los distintos estamentos de la sociedad tenían la misma información. Por un lado, integro la sindicatura plural de la sociedad, es decir, que formo parte del órgano que se encarga de fiscalizar para los accionistas o por los accionistas los actos que lleva a cabo el directorio. Pero al mismo tiempo, soy accionista de la sociedad. La mayoría de los accionistas no tienen esa cercanía, entonces, participarlos, rendirles cuentas a ellos de lo que estamos haciendo. Entre 600 y 700 accionistas. Hoy presentes hay 150 accionistas que representan aproximadamente el 56% del capital social. O sea, está una mayoría importante del capital o de los inversores de la firma. Nosotros nos convertimos de acreedores en accionistas. Y bueno, ese proceso tiene distintos estadios, porque una cosa es un acreedor insatisfecho, que no va a haber satisfecho su crédito, no le cumplieron, y de golpe te convertís en, bueno, sos protagonista o partícipe de la sociedad. Y esa participación de la sociedad en un primer momento pudo haber sido forzosa, porque decís, o agarro esto o se va a la quiebra. Pero después, cuando vos ves que no hubo mala voluntad, no hubo una intencionalidad defraudatoria, que todos los números estuvieron siempre en la mesa, las cuentas siempre fueron claras, y el mensaje ha sido constante y coherente a lo largo de todo el tiempo, la verdad, nos comprometemos más con la suerte de la empresa y nos ayuda, nos gusta seguir participando.